Bueno, yo soy Joaquín Carrizo, número 8. Fue el partido como esperábamos, que podíamos salir, sacaron la diferencia desde el principio, pero bueno, sabíamos que ellos en cualquier momento podían tener alguna ventaja o salir más duro, así que bueno, supimos como prevenir eso, y bueno, mando un saludo a mi vieja, que ese fue de viaje, no pudo venir, y bueno, es para ella todo esto. Gracias. Bueno, mi nombre es Chomero Alejo, quiero ofrecer a todos mis compañeros, que fue un excelente partido. Bueno, mi nombre es Ávila Axel Nazareno, y quiero decir que fue un increíble partido, los muchachos juegan muy bien, nos están bien, nos conocen hace mucho nosotros, ellos también, y fue un pario increíble. Le mando un saludo a mi papá y a mi mamá, que las quiero mucho. Mira, la ilusión de irse a Mar del Plata. Sí, lo más increíble es irse a Mar del Plata, eso es lo increíble, irse a Mar del Plata. ¿Ya fuiste alguna vez? No, no, no fui, esto va a ser mi primera vez, por eso estoy tan emocionado. Lindo ir entre amigos, eso es el regalo. Ajá, entre compañeros, eso va a estar muy bueno, y más allá, en Mar del Plata, lo puede fichar uno de nosotros, vaya a algún club, por eso está muy lindo. Dale, gracias. Hola. ¿Nombre y apellido? Agustín Pica. ¿Qué te pareció la final? Intensa, más que nada intensa, creo que hicimos un buen partido, presionamos mucho, venían de una semifinal ellos, con dos suplementarios, y la presión fue lo que nos dio la victoria, creo. Falta todavía la etapa provincial, pero la ilusión de ir a Mar del Plata. Sí, la ilusión está, creo que fue una etapa dura esta, ahora nos preparamos para la provincial. Bien, ¿hace cuánto estás en el club? Estoy este año, en marzo arranqué. ¡No vamos a mar, no vamos a mar! Buenas tardes, ¿qué te parece el Riachuelo? ¿Cómo están trabajando? Bien, me dieron la comodidad ellos, entreno todo el día, creo que decidí dedicarme a esto, así que bueno, contento, creo que me dieron el lugar correcto. ¿Sos de Capital? Sí, de acá de Capital. ¿A dónde habías jugado antes? Facundo, Club Facundo, toda mi vida jugué ahí. Primer cambio fue este, sí. ¿La ilusión por ahí quizás de llegar a una liga nacional, por qué no? ¿Por qué no? 17 años todavía. Dale, saludos, dedicatorios, ¿me quieres dejar? Saludos a mi familia, a ellos. Dale, gracias. Gracias.